El partido terminó 2 a 2, un partido que Nacional tuvo en ventaja dos veces y el mérito de Fénix fue, bueno, traerlo y empatarlo en dos oportunidades ante uno de los equipos que está peleando el campeonato, líder de la tabla anual y que tenía, por ejemplo, esto ya modo de información nada más, la vuelta de Emiliano Martínez en la mitad de la cancha. Es cierto, Fénix jugó como no lo habíamos visto hasta el momento en el torneo de clausura. Y te diría agregando algún momento del intermedio también. Hacía tiempo que no jugaba tan bien Fénix. El centro de Oliveira, el cabezazo de Maurín Franco, domina Roget. El centro de Ocampo, gol de Martínez, solo, 1 a 0 Nacional. Sí, sufre mucho Fénix la pelota quieta, en varios partidos le ha pasado. Ataca, pero solo de atrás, ¿no? Sí, cuando quiere reaccionar Barbosa, ya es tarde. Sí, marcó en zona, pero con demasiadas ventajas, ¿no? En esa pelota quieta, buenos rendimientos en Fénix, no merecía ya estar perdiendo. El partido en el que Caur la hace muy bien. Ahí está Canovio, Oliveira, Maurín Franco. Un equipo súper ofensivo, ¿eh? Súper ofensivo. Porque también estaba Pereira en cancha. Sí, sí. Medio campo con Canovio y Oliveira formando parte del 4-3-3. No, no, un equipo muy ofensivo. Ahí está Canovio. No, no, jugó por momentos mejor Fénix que Nacional, indudablemente. Otra vez el equipo de Giordano con muchos altibajos a lo largo del partido, con dificultades para progresar con la pelota. El penal es muy claro, ¿eh? Sí. Acá lo que reclama Nacional es una falta antes. El árbitro fue Andrés Matonte. Acá reclama falta Nacional, para mí no hay falta de Camilo Núñez. No hay nadie, no hay nadie en el fichero. Es posible que el penal es claro, ¿no? Vos decís que hay penal de Oliveros, muslo derecho, rodilla derecha. Sí, sí, hay contacto. Rodilla derecha. Sí, sí, hay contacto claramente. El gol de Maureen Franco, el empate para Fénix. Qué bien que interpretó Roget a dónde iba, pero qué bien que pateó Franco. Sí, y qué difícil debe ser tener a Roget en un penal ahí, ¿eh? Sí. En el momento en el que está, con lo grande que es, con lo que cubre el árbitro. Mirá lo que es. No, pero... Pero qué bien mateado, ¿no? Es que si no le pegaba así, se lo atajaba a Roget. Muy bien dirigido el penal. Le pegó con una justeza fenomenal. El pase de Olivera, carambola, y esta es otra jugada polémica. Sí. En línea levanta la bandera, estaba Pereira que definía y ponía el 2 a 1. Sí, en la transmisión después se aprecia que está habilitado por 40 centímetros. Y acá igual también se nota que por lo menos estaba en la misma línea que estaba habilitado. Misma línea, te diría yo. Es una jugada también difícil, yo creo, por el rebote para el asistente. Es una jugada rápida porque, claro, una carambola termina. O sea, es un pase inesperado. Totalmente. Acá Pereira, otra vez por afuera, otro de buen partido. Para mí esto no es nada. No, no, no. No, no veo nada. Al contrario, veo cierta inteligencia de Méndez para marcarlo de esa manera y complicar esa diagonal, ¿no? En el fútbol, deporte de contacto, hay contacto. Totalmente. Vergesio, falla Canovio y ahí a la carrera llega Alfonso Treza. Perdón, Canovio no, Oliveras el que falla y llega Alfonso Treza para definir. Sí, otra vez Treza jugando como titular. Mantuvo el sistema. Más allá de la vuelta de Martínez, lo mantuvo Jordano en relación al último partido. Olivera con Pereira, Pereira con Franco, Franco con Olivera. Olivera adentro, muy fuerte, si no era el gol de la ficha. Sí, de las mejores jugadas colectivas del partido. Bien al estilo de Félix. Y bien al estilo de Carrasco. De Carrasco, mejor dicho. Eso te iba a decir, un estilo que a veces no aparece tan seguido, ¿no? Y en este caso apareció. El tercer hombre, digo. Bueno, ahí pierde la pelota Coelho, una fatalidad, ¿no? Quiere pisar la pelota y se le va prácticamente por abajo. Después vamos a ver acá la reiteración, la ubicación de Casanova. ¿Te define bien, Ocampo? Obviamente no le estoy sacando mérito. ¿Viste la que quiere ponerla abajo de los tapones? Sí, pensé que era pase a Vergesio eso, ¿eh? Y después, acá se ve mejor. Mirá Casanova, mirá Casanova. Trata de ubicarse lo mejor posible, pero queda un espacio interesante que lo aprovecha notablemente Ocampo. Sí, sí, sí. Por eso no requirió de mucha potencia el tiro para llegar a transformarse en gol. Carballo, capturando el remate, le pega bien, Felipe. El balón que se desviaba y se iba al córner. El centro de Ocampo, de ese tiro de esquina, el cabezazo de la borda. Y terminaba saltando y salvando cuando la pelota... Yo no sé si estaba vencido Casanova, no creo, porque incluso había otro compañero, pero Coelho no puede preguntar. No, no, no. Tiene que sacar y sacó. Segundo tiempo. Sí, acá yo creo que Milano Martínez se confía pensando que la pelota se iba a ir afuera. Ya estaba Caique. Sí, va cerrando, mirá José, va cerrando, cerrando, y cuando se quiere dar cuenta llega Caique. Exigido, gran esfuerzo de brasileño, con muy poco ángulo, era muy complicado, ¿no? Que pudiera compartir desde ahí. Está buenísima, ¿eh? Sí, sí, un tiro libre nacional que lleva peligro como hace, yo te diría, muchísimos partidos que no aparece. Un tiro libre franco al arco, que termina en un case-gol como esto, no sé hace cuántos partidos. Es cierto, se van turnando, ¿no? Van apareciendo distintos ejecutantes. Intenta Neves, Bergesio, ahora Campos. Hasta Martínez, ¿no? Ha rematado alguno. Qué bien jugó Nequesó, ¿eh? Sí, sí, es otro de los centradelanteros interesantes que tiene el fútbol uruguayo. Esta es otra gran jugada de Fénix que termina mal Canovio. Sí, esta es bien de Carrasco, la deja pasar Franco. El toque de Carvallo. Allí la pelota para García. García con Bergesio y bien por Casanova. Sí, flor detajada de Casanova. Era un momento donde cuando van para Tarlo Fénix no se veía, ¿no? No. Tuvo varios momentos en el partido para convertir, pero quizás el del momento del gol no era el más indicado, por lo menos, como decía antes, no se veía, es más nacional. El final controlaba el partido, lo empezaba a manejar de otra manera. Y acá va a venir, es un golazo en el que eso va a ser de los mejores goles de la fecha, sin lugar a dudas. La agarra de su repique. No, no, hay una reiteración que le vas a ver, digo, que es impresionante. Es impresionante dónde entra la pelota. Acá la polémica está. Si hay falta del argentino sobre Orihuela para ganar la posición. Los iba a mandar Carrasco a la Anissa Scorza y ahí les estaba diciendo, muchachos, miren, ahora empatamos, ahora no. Es impresionante la definición. Es excelente. Acá se ve dónde entra la pelota. Inatajable para Rochette. Pero ahí en el forcejeo con Orihuela para mí hay falta por parte del delantero argentino. Acá se lo pierde Thiago Vecino. Estaba adelantado igual. Con posición adelantada, para mí bien cobrada. Se había cobrado Opsay, igual bien Casanova. Buena respuesta del arquero. Y en definitiva terminó siendo, después había primero Jordano colocado a Rafa García, había sacado a Treza. Esta es la última de Vergesio que gira y tapa Casanova. Después con el resultado ya de empate lo mandó a la cancha Lórez, lo mandó a la cancha Thiago Vecino. Pero la verdad es que la proximidad del gol del empate con el final del partido, casi que no le dio tiempo a Nacional y a Giordano para reaccionar. Sí, hay que ver cuánto le pesa a Nacional estos dos puntos que deja por el camino. Si analizamos al partido.